La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Babilonia, el centro del culto al sol. Vamos a Ezequiel, justo en el capítulo 8 y el versículo 16 dice así. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como veinticinco varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente. Y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. La adoración al sol era una práctica notoria en los imperios, por ejemplo, Egipto, luego en Asiria y desde luego en Babilonia. La adoración al sol babilónica era tan grande que influyó, sí, influyó, ¿saben en quién? En el pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento. A tal punto, a tal punto que la Biblia registra en el segundo libro de Reyes, capítulo 23 y los versículos 5 y luego el 11, dice así, hablando del pueblo de Dios. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso, a Baal, al sol y a la luna y a los signos del Zodíaco y a todo el ejército de los cielos. ¿Hasta dónde llegó la influencia babilónica? Llegó hasta el pueblo de Israel con el tema de la adoración al sol. Romanos 1.25 dice, Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Cuál fue ese cambio? Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Terrible, pero cierto. En lugar de adorar al Creador, que se llama Dios, en Babilonia se adoraba a el sol, una criatura. Y no solamente al sol, cuando habla allí que a todo el ejército del cielo, en realidad se refiere a las estrellas, a la luna, en fin. Mucho cuidado. La adoración al sol es una mentira satánica, promovida principalmente por Babilonia. Y si revisamos la historia, se fue trasladando, como lo veremos más adelante, al mismo cristianismo. Y ya en el Nuevo Testamento hasta se le puso un día para adorar al sol. Y hoy es probable que cantidad de cristianos adoren al sol sin que se hayan dado cuenta. ¿Qué lecciones podemos aprender? Dos. La primera. Un poco de historia. La conversión superficial de Constantino en la primera parte del siglo IV causó gran alegría en el Imperio Romano. Constantino, sin embargo, tenía una fuerte afinidad con la adoración al sol. Edward Hibon, el renombrado historiador, escribe, El sol se celebró universalmente como el guía invencible y protector de Constantino. Lección número dos. En el año 321 después de Cristo, Constantino aprobó la primera ley dominical. Este edicto declaraba, En el venerable día del sol, que los magistrados y la gente que reside en las ciudades descansen y que todos los talleres se cierren. Esta orden fortaleció la observancia del domingo en la mente de la población romana. Más adelante, emperadores, papas, mediante decretos de Estado y concilios eclesiásticos, siguieron instaurando el domingo como el día singular de culto, lo que sigue vigente en la actualidad para la mayoría de los cristianos. que tú y yo adoremos al Dios creador en su día y no al sol en su día. Bendiciones.